un cordial saludo nos encontramos con el mayor ulises tique nos encontramos en este sitio sagrado la tumba manuel quintin lame y nos hablarán de puntos importantes de quién era él que significó para los pueblos indígenas de nuestro país cuáles son sus legados y que nos cuente un poco de de este personaje tan importante para nosotros muy bien si nuestro compañero manuel quintin lame chantre él es un originario del pueblo caucano del cauca pero estando allí en el cauca pues él lideró grandes luchas con el pueblo nasa luego después de que lo organizó el pueblo nasa se vino hacia el tolima a organizar los pueblos indígenas en nuestro departamento él llegó según cuentan nuestros mayores llegó algunas veces por ahí en los años 1917 y luego iba a varios lados al cauca bogotá pues debido a la a la lucha que él emprendió desde el cauca y luego cuando vino el tolima él se desplazaba a bogotá a hablar con inclusive con presidentes con tribunales porque a manuel quintin lame era a la vez como un abogado que tenía mucho conocimiento a pensar de que es una persona que que no estudió tanto como hoy día cualquiera de nosotros lo podríamos hacer pero él como conocimiento y como sabio él sabía de las leyes que desde entonces en colombia se daban entonces él con las leyes y con la lucha con la con la aclaración con todo el tema de recuperación de la madre tierra en el departamento del tolima pues él organizó organizó en el tolima muchos asentamientos por ejemplo aquí no lejos de aquí de la tumba donde estamos se organizó por aquí en una comunidad donde decían llano grande más o menos aquí como un kilómetro hacia allá él organizó las comunidades indígenas hizo una población nos contaban los dos mayores que esa población fue quemada por los ricos de la época sí entonces nuestro compañero manuel quintin lame fue muy perseguido muy azotado por la por la parte politiquera por los ricos de la época así definitivamente él siguió la lucha siguió dándole a nuestros antepasados toda la lo que tenía que ver conocimiento por él se se sabía que era la ley 89 mil 890 pues porque en el tolima nosotros el pueblo pijado fuimos arrasado por la colonización después de que vinieron los españoles pues aquí el tolima fue uno de los territorios donde más nos dieron duro le dieron duro a nuestros ancestros porque se se prestaba mucho porque entraban los españoles por el río de la magdalena era un camino camino que atravesaba el centro del país y aquí se encontró con la resistencia del pueblo pijao entonces aquí fue una lucha muy dura entonces hasta que casi nos desaparece fue así como nuestro territorio pijao quedaron en manos de los colonos sin embargo con la llegada del compañero manuel quintilame pues todo se reactivó una gran lucha que nos decía le decía a nuestros mayores nuestros antepasados que había que recuperar lo que habíamos perdido lo que habían perdido y se refería al territorio el compañero manuel quintilame es todos sus recorridos de lucha tenemos conocimiento de que tuvo tuvo detenido preso más de 100 veces si fue torturado fue una persona que lo menospreciaron le tenían apodos o sea a pesar de que era una persona que para nosotros muy valiosa para los los ricos de la época para la oligarquía de la época pues él era él fue una gran estorbo para la sociedad según ellos entonces manuel quintilame se fue haciendo mayor se fue haciendo adulto a pesar de que fue una persona que luchó él vivió en el municipio de ortega en el casco urbano él vivió en ortega inclusive la casa donde él vivió hoy día ya no se ve sino una avenida carretera donde él tenía su casa él finalmente pues a los en el año de 1967 ya siendo muy mayor ya siendo una persona que ya no podía casi ni caminar porque nos cuentan los mayores de que él finalmente él andaba casi ya era como de rodillas porque ya no podía caminar entonces él se se fue deteriorando en el tema de la salud y a pesar de que tuvo muchos amigos los amigos pues a pesar de que también lo acompañaban pues cada uno como que fue quedando solo con el tiempo no entonces el compañero manuel quintilame él antes de morir pues había dicho de que de que él no quería que si cuando muriera no quería que lo enterraran dentro de un cementerio común o sea donde detuvieran los enemigos de él que el día que él falleciera lo enterraran en otra parte menos allá pero que buscaran el sitio a donde él tuvo un asentamiento que fue para este lado del cerro de los pechuco entonces fue así inclusive los curas no lo querían lo catalogaban que era un animal que una persona salida fuera de lo normal un ser humano que no o sea hasta la iglesia lo rechazaba entonces pues él tampoco compartía con eso entonces fue así cuando que él habló con sus amigos de la época yo por ejemplo tengo un tío personalmente un tío que llamó belisario tique yo vengo de esa descendencia mi tío belisario el juez secretario de manuel quintilame el juez secretario y yo a belisario a belisario tique si lo distinguí lo vi en persona lo distingui que él murió casi alrededor de unos 80 años también y él pues fue secretario de manuel quintilame y muchos muchos amigos o sea aquí en el tolima alrededor tuvo muchos compañeros mucho seguidor sí pero la persecución dura de en ese entonces de sobre todo en los partidos que hoy día todavía persiste de los liberales de los conservadores lo trataban muy mal lo trataron muy mal entonces así fue que él falleció y finalmente pues pues vino a quedar en este sitio como ya ustedes que qué qué bueno de que hubiéramos hecho este esfuerzo tan grande de que venimos de un trabajo muy importante como ha sido la 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 reunión en el territorio pijao de la comisión nacional de territorios pero que gracias con todos los el acompañamiento de los delegados de las macros y de las organizaciones de las diferentes organizaciones que hacemos parte de la comisión pues hayan hecho ustedes ese esfuerzo tan grande de haber venido para este sitio yo creo que más el que insistió más en que hubiéramos venido fue camilo camilo pues bien por esa dicen que el que persiste alcanza y bueno yo creo que para no para ustedes para mí pues yo siempre he venido pues no era la decepción haber venido y también acompañarlos pero manuel quintilame yo simplemente le estoy comentando como algo por ahí muy muy por encima pero la historia de manuel quintilame es todavía mucho más profunda sí porque los compadres del cauca ya le tienen su reconocimiento aquí hay mayores que nosotros simplemente como yo estoy contando algo muy por encima pero no sé ya son muy poquitos los que hay es que ya no los hay ellos cuentan con mucha profundización la historia de nuestro compañero manuel quintilame todo caso en términos generales el compañero manuel quintilame ya que hemos venido aquí a hacerle hoy honra para nosotros un referente es un referente a nivel departamental a nivel nacional sí así como lo tienen muchos compañeros muchos pueblos en otras partes de del país no de que dicen no el referente nuestro es tal cierto entonces aquí quintilame para nosotros ha sido como como la la como la llamita como la llamita que a pesar de que estuvo para pagarse la organización indígena en el tolima es como que la sopló para que volviera a arder no y y arder fue que nosotros hubiéramos recuperado el grado de organización que tenemos espero que hay una próxima vez para que ya compartamos aquí de pronto con una chicha así como le gustaba a nuestro líder quintilame 7 de octubre 7 de octubre muchas gracias